Bueno, pues acá definitivamente el país amaneció consternado, pues muchas de las personas le estaban apostando al sí. No se preveía inclusive que ganara el no, que la oposición hiciera lo suyo para lograr por lo menos un fotofin, si tener una votación y poder pues incomodar, como hemos dicho aquí en algunas ocasiones, el gobierno de Santos. Inclusive, tanto el gobierno de Santos estaban completamente convencidos que iban a ganar con el sí en el plebiscito, al punto que los sudivistas, el Partido Centro Democrático, que es la oposición acá, ya estaba pensando en una estrategia para salir a la opinión pública para poder abordar el que el sí haya ganado, el que el sí iba a ganar. Pero pasó todo lo contrario, lo que dejó en el limbo por varias horas al país. Inclusive, el presidente Santos tuvo que reunirse a Puerta Cerrada con todos sus asesores. Durante el día de hoy, está reunido con todos los diferentes líderes y voceros de los diferentes partidos para tomar como una decisión. El país está esperando que las FARC desde La Habana, que los líderes desde La Habana, pues hagan una locución y manifiesten con detalle cuál va a ser la posición que van a tomar. Sin embargo, el mismo gobierno de Santos ha manifestado que va a seguir trabajando, que va a optar por llamar al expresidente Álvaro Uribe para que manifieste sus requerimientos con respecto a las conversaciones. Inclusive, ya hay cinco puntos importantes que los sudivistas quieren resaltar, o que quieren incluir en la mesa de las conversaciones, si es que continúan. Uno, por ejemplo, es que los líderes de las FARC no participen en política. Lo otro, que los líderes vayan a la cárcel, que paguen cárcel. Lo otro es que se les aporte a las víctimas con dinero y con tierras que ellos han captado durante los últimos 60 años. Lo otro es que el narcotráfico no vaya a ser, no sea un delito conexo. Es decir, que se les juzgue a ellos por el delito del narcotráfico. Y lo otro tiene que ver también con que no se sustituya la constitución política del año 91. El Centro Democrático ha manifestado que entre los acuerdos hay algunas modificaciones que se tienen que analizar. Más o menos eso es lo que está pasando acá. Sin embargo, todos estamos expectantes sobre los anuncios que se pueden presentar durante el día y durante esta semana, que es crucial. ¿Por qué ganó el no? ¿Cuál es mi interpretación? Lastimosamente, el conflicto con las FARC ha sido una guerra rural. Ha sido una guerra que se dio en el monte, no tanto en las grandes ciudades. Y lastimosamente, los que decidieron por el no, fueron las personas que viven en las grandes ciudades. Así, en Bogotá, por ejemplo, ya han ganado el sí. Pero en ciudades y en territorios como en el que yo vivo, que es Antioquia, es una tierra completamente uribista. Medellín, en Medellín ganó el no, ¿cierto? Entonces, eso ha sido el resultado de la campaña que hicieron, obviamente, la gente de Uribe con Centro Democrático, las intervenciones de Pastrana en su momento y de muchas personas que aquí, lastimosamente en este país, venden blanco y negro. Y da mucha tristeza, mucha tristeza, que inclusive en muchos sectores como Bojayá, donde el asfalto bonito, un asalto y un acto terrorista grandísimo, haya ganado el sí. Y en ciudades, por ejemplo, en Medellín, donde yo vivo, donde casi no hemos tenido problemas de guerrilla, que nuestros problemas delincuenciales han sido otros por narcotráfico y otras cosas, haya ganado el no.